Vamos a conversar con Ramón Alberto Garza, periodista, director de Índigo Media, y este juicio a Genaro García Luna, tenemos esta serie ya de opiniones en la mesa sobre quién debe ser el responsable después de este montaje que se realizó en el caso de Florence Cassey y de Israel Vallarta, y que finalmente pues hemos visto en lo que ha terminado, por lo menos para Florence Cassey, dice esta información que quizá por los a día de no aceptar esa madrugada del 9 de diciembre de 2005 la amenaza para declararse culpable ante las cámaras de televisión, quizá por revelar públicamente que todo había sido una escena armada por la Agencia Federal de Investigación, él le devolvió el golpe, sostiene el abogado de la francesa Agustina Costa, agregó al montaje mediático inicial una serie de duros testimonios inverosímiles que la consagraron como una villana, pero más duro fue el montaje jurídico, se armó un expediente de 15 mil páginas en el que los testimonios contradictorios e incompletos abundan, pero que sirvió para asestarle a la francesa dos sentencias condenatorias y siete años de cárcel. Y vamos a platicar precisamente con Ramón Alberto Garza. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Lupita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Oye, pues se le cae el teatro a García Luna, mucha gente dice él es el responsable, si no fuera por él, pues las cosas hubieran sido totalmente distintas, tendríamos una banda detenida, una banda encarcelada, acusada de secuestro, y ahí se hubiera desmembrado una de las bandas más peligrosas en esta materia. Así es, Lupita, mira, como tú has visto, Reporte Índigo tiene ya casi el sexenio completo de Calderón, señalando a Genaro García Luna como un operador a la sombra, en la oscuridad, con acciones muy, pues muy dudosas, y desde que apareció el caso de Franz Cassez, Reporte Índigo vino en su parte digital, y ahora recientemente su parte impresa vino cuestionando todos los procedimientos, y es bueno apuntar que en este momento, pues todo el país está dividido entre si la corte tiene razón, o si Flores Cassez debía estar todavía en la cárcel, y básicamente nadie pone el reflector encima de quien originó todo este conflicto, que es precisamente Genaro García Luna, porque bueno, primero comenzando por el montaje, y como Reporte Índigo reveló esta semana, pues todos los personajes que de una u otra forma, Lupita, participaron en este montaje, en la parte de seguridad, comenzando por Luis Carreras Palomino, siguiendo por las televisoras, etcétera, etcétera, todos de una u otra manera recibieron su gran recompensa por parte de seguridad pública, con grandes contratos, con grandes licitaciones que se dieron de seguridad, etcétera, y bueno, esto viene a acompañar el hecho de sembrar la duda de si Genaro García Luna efectivamente convirtió a Flores, el caso de Flores Cassez, en una obsesión personal que terminó siendo un caso emblemático para la administración de Felipe Calderón, y bueno, no hubo forma de salvar esta situación, porque pues de una u otra forma, los abogados de Cassez pudieron probar, o pudieron sembrar, lo que se llama la duda razonable, para abrir el expediente a que no se siguió un debido proceso. Esto hubiera ocurrido, Lupita, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Cualquier sistema judicial tiene esos elementos, el punto no es si es culpable o no, que es muy importante, sino si el proceso se siguió o no, decíamos recientemente, y creo que usted está viendo algún comentario al respecto, el caso de O.J. Simpson, recordarás, cuando este futbolista americano asesinó, bueno, asesinó, se le acusó de asesinar a su esposa y a su amante, de una u otra manera había videos, audios, eran evidentes, fue evidente que era la famosa persecución del automóvil, etc. Bueno, a pesar de todas esas evidencias, pues debido a una falta de un debido proceso en Estados Unidos, O.J. Simpson quedó libre, ante la indignación nacional de los norteamericanos que decían, no es posible que alguien que tenga tantas pruebas para probarse, que estaba involucrado en la situación, pues este, no pague las culpas. Bueno, pues aquí en el caso de Flores Cassez es lo mismo, y el orquestador de esto, el guionista, como lo bautizó en su momento, reporte índigo, que es Genaro García Luna, pues es sobre quien hay que enfocar este caso, y tratar de sacar adelante esta herida para los mexicanos, porque efectivamente yo siento que no hay forma, dentro de la razón, de justificar un asunto de estos, a no ser, ¿por qué? Porque se convirtió en una obsesión, y se cometió una serie de torpezas. Oye, finalmente mucha gente, como tú decías, está dividida, y mucha gente sigue hablando de este tema, y se dice, bueno, pero Genaro García Luna detuvo a esta mujer, pero finalmente lo que hay que reconocer, que detuvo a una secuestradora. Bueno, volvemos a un punto, para saber si era secuestradora habría que ver, uno, si al detenerla, ¿qué pasó a las 24 horas que la tuvo guardada? ¿Qué pasó en ese momento? Segundo, ¿por qué la necesidad de hacer ese montaje en esa finca, de esa manera, ante cámaras de televisión? ¿Por qué fabricar elementos? Esto equivale, Lupita, a que llegue una autoridad a una escena de un crimen, y lejos de levantar evidencias, se empiece a mover toda la escena del crimen, y no hay forma de que la evidencia recabada pueda justificar o pueda sostener un caso. Entonces, el asunto está manchado de origen, no es cuestión de defender o no a flor de escasez. Todos entendemos que las víctimas, pues, del secuestro deben estar sufriendo, padeciendo, pero el hecho de que haya una injusticia sobre otra injusticia, no justifica el que, digamos, no importa el debido proceso, vayamos sobre ella, porque el día de mañana nos va a recaer sobre cualquiera de nosotros el que nos puedan imputar con fabricaciones, con montajes, con pruebas prefabricadas. Mira, hay un caso, por ejemplo, de un jefe de seguridad, cuya empleada doméstica, por ejemplo, sí, de nombre de Cristina Ríos Valladares, pues, acusó a Casas de secuestro, y este personaje de seguridad, el caso fue desacreditado dentro de la indagatoria, porque precisamente trabajaba por una gente que daba servicios a García Luna, por dar un caso. El caso tan evidente de Luis Carreras Palomino, que fue el personaje que, ante la televisión, abre las puertas del lugar donde supuestamente estaba la banda de secuestradores, que no estuvo ahí, que ahí se sembró. Bueno, Cárdenas Palomino, pues hoy también aparece el nombre de un Luis Cárdenas en las empresas de Miami, que ya tiene Genaro García Luna y que reporta, y digo, pues documentó en su momento, hace un mes, en su retiro de oro que va a ser en Miami García Luna, pues ahora aparece en ese lugar de la calle Kennedy, donde tiene el restaurante García Luna. También incluso hay, es decir, hay muchas evidencias de que esos personajes que fraguaron ese montaje, pues hoy son grandes beneficiarios contra García Luna, de contratos de seguridad pública, de licitaciones, y eso, pues, ensucia el procedimiento, así sea culpable, Flora Escasés, porque le abre la puerta para que exactamente pruebe esa duda razonable. Oye, hay quien, seguramente lo has leído porque ha salido tanta información, quien dice que el debido proceso empieza cuando se presenta al delincuente ante el Ministerio Público. Ah, sí, a ver, bueno, ese es un punto importante, nada más que el punto de presentar al Ministerio Público es, ¿con qué pruebas? Y la pregunta es, si yo puedo traer al responsable 24 horas desaparecido, sin decir dónde lo tenía, si después lo presento diciendo que lo encontré en un lugar donde originalmente no estaba, donde hice un montaje, es decir, ya lo presento con pruebas visiadas de origen, todo por hacer un show mediático, en el mejor de los casos. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que hizo que Gennaro Barcerola se obsesionara de esa manera con Flora Escasés? Porque se hizo un asunto internacional, es más, te lo voy a poner más sencillo, si el presidente Felipe Calderón hubiera escuchado en su momento el reclamo de Nicolás Sarkozy, y en su momento, actuando conforme a los convenios internacionales, hubiera entregado a las autoridades norteamericanas, francesas, perdón, a Flora Escasés, en ese momento Flora Escasés estaría purgando en Francia la condena que estaba sucediendo en México. Nada, simplemente como eso, como ha pasado con presos mexicanos condenados o en Estados Unidos o en otras partes. Simplemente se hace un intercambio. Pero no, se obsesionaron a decir, no, no la quería soltar. ¿Por qué no la quería soltar? ¿Qué tenían miedo que dijera Flora Escasés? Es decir, aquí esto se pervirtió de origen, y esa perversión de origen es la que estamos hoy pagando, Lupita. ¿Y qué debe pasar con Gennaro García Luna? ¿Y qué debe pasar con Cárdenas Palomino? Le preguntamos a la gente, y bueno, nos dice que se deben poder ir en la cárcel, que deben ocupar el lugar de Flora Escasés, pero ¿tú qué dices? ¿Qué es lo que debe ocurrir con estos exfuncionarios? Mira, Lupita, yo siento que aquí la situación que existe es, va más allá de Flora Escasés. Flora Escasés es únicamente, digamos así, la espinilla, el granito que reventó. Hay mucho de fondo en lo que es la ejecución, los resultados de García Luna al frente de la Secretaría de Ciudad de Pública, desde la AFI anteriormente con Vicente Fox, y ahora en Seguridad Pública con Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque García Luna fue el hombre que obsesionó también a Felipe Calderón en hacer una estrategia fallida contra el crimen organizado. No decimos que el presidente Calderón no debió enfrentar el crimen organizado, qué bueno que se enfrentó. La pregunta es, ¿era la estrategia correcta? Yo creo que para nadie nos queda duda de que fue la estrategia incorrecta. ¿Por qué? Porque finalmente terminamos enfrentando a una serie de cárteles que cada vez que aparentemente se acababa uno de ellos, surgían en multiplicidad, como en el caso de los Zetas, varias corrientes distintas de Zetas, el Zeta 40, el Zeta 4, el Zeta 1, y cada uno de ellos empezaba una nueva acción, una nueva andanada en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz, en Coahuila, etc. Y esto devino en un derramamiento de sangre, que lo único que te vino por hacer, Lupita, fue beneficiar a un solo cártel, que fue al cártel del Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa, que es el que hoy se ha instalado casi, casi como un monopolio. Hoy en este país operan básicamente en punta dos cárteles, que es el de Sinaloa, con el Chapo Guzmán al frente, y lo que queda de los Zetas, con el famoso Zeta 40, que opera en Coahuila, después del caso de Lasca, desaparecido ya también ahí en Coahuila. En fin, esta estrategia de García Luna tiene que ser ampliamente revisada. Lo que hizo García Luna de riqueza en la Secretaría de Seguridad Pública, y que Reporte Ine en su momento denunció en la adquisición de casas, fincas, ranchos, con qué elementos fue y puso hoy las empresas que tiene ahora en Miami, qué va a ser de, es decir, tiene que ser sometido un personaje de esta magnitud a un escrutinio público muy preciso por parte de la nueva administración, para saber hasta dónde realmente se trató de un funcionario que mal hizo su tarea, o hasta dónde fue un funcionario que fue manejado por ciertos intereses, con ciertos propósitos. Pues Ramón, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros de este trabajo que hacen ustedes en Reporte Índigo. Gracias, Lupita, te hagan un fuerte abrazo. Igualmente para ti, muy buenos días, Ramón Alberto Garza, periodista y director de Índigo Media. Son las... ...